Esto es para ti, mamita, y para aquellos que están enamorados por ahí, que están los que enamorados para que me digan en el oído, les va a decir ahí bien, ¿no? Dice, y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué yo voy a hacer si yo no tengo tu cariño, mamita chula, si no tengo tu querer. Y es que tú me tienes loco y enamorado y cautizado y yo no sé qué está pasando. Chula, chula, esa belleza preciosa, yo te quiero a ti besar. Una premita, a ti mamita, esa brusita y yo te quiero dedicar. Vete conmigo y te llevo a Puerto Rico y te llevo yo a Colombia y te llevo yo a Panamá. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero que tú me estás matando vida mía, cariño mío. Como la está, corazón, tú me lo has robado. Oye, dice así. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado, mamá. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Me tienes lo que sí, yo sé qué está pasando, pero tú, monita, chula, tú me tienes en tu lado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Y ahora sí, yo vivo aquí no estoy solo, es que el amor de mi vida, si mi vida no ha llegado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Ay, Dios mío, no sé lo que está pasando, que tú me tienes loco y enamorado. Que Dios mío, no sé lo que está pasando Que tú me tienes, no te doy ¡Quieres morir!